La papada es la zona inferior de la cara en donde se acumula la grasa, un problema que se da más en hombres que en mujeres. ¿Cómo lo solucionamos? Se los cuenta Manuela a continuación. Y es que esta protuberancia en la cara definitivamente nos incomoda a los hombres y a las mujeres, pero quiero saber qué es lo que pasa y por qué la grasa termina acumulándose ahí. Para eso estoy con Alejandro, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos. Bueno, a medida que pasa el tiempo la piel se va volviendo flácida. El engordar, subir o bajar de peso hace que también se produzca flacidez y que se acumule la grasita en esta zona de la papada. Regreso de vacaciones, después de haber tragado todo lo que pudimos, hace que también se acumule la grasita en la papada. Bueno, ¿este problema es más de los hombres o de las mujeres o no discrimina, digamos, el género? Bueno, casi que no discrimina. Sin embargo, es más frecuente en hombres, pero en las mujeres después de la menopausia, la piel empieza a perder colágeno y empieza a producirse flacidez. Y todo eso hace que tengamos papadita y que la cara pierda el óvalo, pierda su firmeza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, una de ellas, bajar de peso. Eso ayudaría muchísimo a reducir la papada. Hay un truquito casero que es el de poner hielo o cositas frías, ayuda también a reafirmar la papada. Y eso, pues, convendría bastante. Pero también hay tratamientos, por supuesto, productos para reducir la papadita, diluir la grasita, pero también para reafirmarla. Hay tratamientos que me encantan, como el Thermage o el Ultera, que son equipos de última tecnología que pegan la piel, hacen que se aumente la producción de colágeno, reafirma nuevamente el óvalo facial, haciendo que se reduzca esa protuberancia llamada papada. Bueno, y si alguien quiere hacerse masajes, porque uno se mete en internet y encuentra masajes en todas partes para reducir la papada, ¿está bien o al contrario estamos generando como más movimiento en esa zona? No, estaría bien. De hecho, hay un masaje apenas como palpando un poco la papada y ayudando a drenar, porque también se acumula líquido en la zona. Si hacemos un masaje en esta zona, sobre todo cuando aplicamos el cosmético de noche, una hidratante, una nutritiva, de preferencia aplicarlo desde el mentón y llevarlo hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba. Pero si hacen masajes muy agresivos y muy fuertes, lo que van a producir es flacidez. Hacen que se rompan las fibras colágenas y se va a notar más la papada. Bueno, pues, esas son las recomendaciones de hoy para la zona de la cara que conocemos comúnmente como la papada. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.